El carnaval más célebre de Bolivia está de regreso. Las calles de Oruro se vistieron de fiesta el fin de semana para recibir a su tradicional desfile, con mucho ánimo de fiesta, tras la suspensión de 2021 y las restricciones de 2022 por la pandemia de coronavirus. Unos 28.000 bailarines y 10.000 músicos de una cincuentena de conjuntos de danzas típicas participaron en la entrada folclórica. La procesión es el evento central del carnaval de Oruro, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001. Aunque tiene orígenes prehispánicos, se orientó hacia el cristianismo tras la conquista española. El carnaval de Oruro es tan hermoso que es solamente una procesión a la Virgen hecha danza. Venimos todos a bailar para llegar a los pies de nuestra mamita del socavón y pedirle favores, darle gracias por algunas cosas que nos da en la vida. Bailamos por devoción. El carnaval para mí es una expresión cultural inigualable. Es presencia de devoción hacia la Virgen del socavón. Muchos orureños veneramos a nuestra patrona. Para los habitantes de Oruro, una ciudad minera y agrícola a unos 3.700 metros de altitud en el altiplano de Bolivia, la fiesta, aunque corta, es una fuente importante de ingresos. Pero la Unesco advierte que la explotación financiera incontrolada del carnaval, con asientos costosos y hoteles a precios inaccesibles para buena parte de la población, es un peligro para la icónica celebración.